No te pierdas cada sábado el partidazo de la jornada. La primera división de fútbol femenino se juega en Gol Televisión. ¡Hazte socio! No hubo sorpresa en la ciudad deportiva. Joan Gamper en el derbi catalán. Barcelona y Español que se enfrentaban en esta temporada tan distinta. Para Culesi y Periquitos, el Barça ya lo saben, líder intratable de la primera división de fútbol femenino. El Español sufriendo en la zona baja de la clasificación. Lo dicho, el partido que no tuvo sorpresas y de hecho en el minuto dos ya se adelantó el conjunto azulgrana con este gol. El tanto que lograría Alexia. El disparo es de Sonia Bermúdez. Logra salvar con una bonita parada y a Mila en primera instancia, pero el rechazo lo recoge a Alexia Putellas, exjugadora del Español, para marcar el primer tanto del partido en el minuto dos. Vemos en la repetición la buena estirada de Yamila, pero después muy atenta. Alexia recogiendo el rechazo para marcar el primer tanto del encuentro. Era el minuto dos, pero el Barça siguió insistiendo en esta ocasión otra vez. Sonia Bermúdez armando rapidísimo la pierna para intentar sorprender a Yamila. Recibe de espaldas, pero rápidamente chutó a portería. También chutó a puerta en este disparo de falta que se convertiría en el segundo gol del encuentro. El segundo gol que también llegaba en la primera mitad. El gol de Sonia Bermúdez. La delantera Vallecana, que dándole rosca a esa falta y también con la ayuda de la defensa del Español, esa barrera que se abrió en el disparo. Veamos enfadada ahí Yamila, no es para menos, porque le hicieron un flaco favor en ese lanzamiento de falta a sus compañeras. Disparo ahora de Miriam, alto. En una muestra más de la superioridad ofensiva del conjunto blaurana durante todo el partido. Imágenes ya de la segunda parte. El shot de Mappi, que se marcha alto, desviado en la segunda parte, sobre todo en los primeros minutos de la segunda mitad del Español que intentó reaccionar, que pisó más el campo rival, que intentó poner a prueba en alguna ocasión a Laura Raffles, pero sin fortuna. El centro de Alexia desde la banda izquierda. El control de un zué y el pase buenísimo para Jennifer Hermoso, que lograba de esta manera un nuevo gol con el FC Barcelona. Fichaje de este invierno del Barça. Jennifer Hermoso marcando en el derbi, colocando bien el balón, haciéndolo estrellar en el larguero. Muy bien también un zué controlando y dándose buen pase para Jenny. Más ocasiones para el Barça, el jugadón de Sonia, que acabó chutando y marcando el cuarto gol del encuentro. Buenísima la jugada por la banda derecha de Sonia Bermúdez. Logra marcharse de un rival. Después sigue con el cambio de ritmo. Se marcha también de Andrea Pereira y el chut cruzado al que no puede llegar Yamila. Dentro de Alexia, despeja también Andrea Pereira y salva con las rodillas Yamila. El Barcelona que no ha perdido ningún partido de esta temporada. Tan solo se ha dejado dos puntos en su ciudad deportiva en todo lo que va de curso 2013-2014. Fue en la anterior jornada en casa un empate a dos contra la Real Sociedad. Sin embargo, no pudo rascar nada el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Era el segundo partido de José Antonio Montes en el banquillo del Español. El nuevo técnico del conjunto Periquito, que lleva dos partidos y dos derrotas. Aunque también todo se ha dicho. Contra Valle Equipos se ha tenido que enfrentar el Español. Contra el Atleti Club y contra el Barcelona. Para Don de Yamila. Que intervino una vez más para evitar el que hubiera sido el quinto en este disparo desde lejos. La que tuvo que intervenir fue Laura Raffles. Blocando el shot de Claudia Neto. Una de las más activas del Español durante todo el partido. Con este resultado 4-0 venció el FC Barcelona.